Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos, este próximo domingo 31 de julio se va a disputar el Gran Premio de Hungría de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será donde siempre ha sido desde el año 1986 en el circuito normal Húngaro Ring, precisamente en la capital de este país, o sea Budapest Y bueno, y además quiero decirles que se correrá en la comuna de Mogyorov, precisamente en la capital de Hungría que como yo ya dije es Budapest Y bueno, y quiero decirles que para la victoria de este Gran Premio voy a volver a apostar por el piloto neilandés Max Verstappen Que ya está en camino a su segundo título en la Fórmula 1 y bueno, así que les deseo mucha suerte a Max Verstappen para que vaya en camino a su segundo título Y a Red Bull Racing que vaya en camino a su quinto título de constructores y bueno, y a su sexto de pilotos Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao